La jefa del comando sur estadounidense, Laura Richardson. En Latinoamérica hay mucho litio, pero a la vez hay actores externos que quieren socavar la democracia. Y por eso Estados Unidos necesita una estrategia especial y seguir pendiente de esos países. Laura Richardson. Llega a Argentina para reunirse con altos bandos militares del país, entre ellos el ministro de defensa. El ministro Tayana, junto con la jefa del comando sur. Tenemos que hablar del viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos. Estuvo con una mujer, Wendy Sherman, subsecretaria de los Estados Unidos, que es quien va, si querés, a supervisar. Que la Argentina lleve a cabo el programa con el Fondo Humanitario Internacional. En algún momento, en la década de los 90, el fondo te pedía privatizaciones. Hoy quiere litio y vaca muerta. Nuestra legislación nacional no considera el litio como un recurso estratégico, sino como un mineral ordinario más. Le podés, por ejemplo, regalar a un niñito en Navidad una concesión de litio. Ningún país del mundo cobre impuestos a los que exportan. Las multinacionales prefieren asentarse en la nación argentina, porque allí solo paguen el 3% de regalías y no tienen ninguna restricción ni control sobre la exportación minera. Hoy la tonelada de litio está en 60 mil dólares. De eso, Chile se lleva 24 mil y una provincia argentina, 1.800. Le queremos cobrar impuestos a los que exportan, y lo que tienen para exportar es litio. Actualmente Argentina tiene 38 proyectos de litio, todos privados. El desencadenante, digamos, de esta crisis y el golpe contra su gobierno, que tiene que ver con el litio. Lo que dice el dueño de Tesla. En abril pasado, el Senado de México aprobó una reforma a la ley minera que permitió la nacionalización del litio. El litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos. Vamos a crear una empresa de México para el litio. Los grandes medios de información, de paso, avisan de que México no tiene capacidad alguna para extraer litio por su cuenta. No, no, no. Al parecer esto solo se puede hacer con empresas privadas y solo con sus tecnologías. Juntos, unidos, industrializados, podemos también ser potencia en algo, en litio. La secretaria de Minería de Argentina, Fernanda Ávila, rechazó recientemente la posibilidad de crear junto a Chile y Bolivia una suerte de OPEP del litio. La decisión fue tomada debido a la presión de gobernadores que se oponían a esta idea. Gerardo Morales encabezó el desentierro del carnaval con Larreta y el embajador de Estados Unidos. Yo le dije a Gobernador Morales que iba a ir a la próxima carnaval en Ehuil. La energía de los hombres, la espíritura, la frivolidad, las costumbres, la pageantía, todo fue absolutamente increíble. Lo aprendimos mucho. Nosotros descubrimos el diablo durante una semana y luego nos vamos a burlar el diablo de nuevo, pero fue genial. En Puerto Marca, tienes que ir a la próxima semana si no has estado aquí. El sticker para Huey, justo aquí, para el carnaval de Stanley. Huey, tienes el centro de atención. ¿Qué tal? Bienvenidos a Siempre Soy. Escuchábamos ahí al embajador de los Estados Unidos en Argentina, a Mark Stanley, diciendo que desenterraron el diablo. El futuro ya llegó hace rato, dice Carlos el Indio Solari, el líder de los redonditos de ricota, y ahora sí podemos afirmar que vienen por el litio y el resto de los recursos naturales. Lo que antes parecía, de alguna manera, una mirada conspiranoica, de modé, fuera de análisis, muy del siglo XX, hoy es una realidad. Lo que antes circulaba con papers secretos o era producto de analistas de geopolítica, ahora está, dicho sea paso, hablando del litio, tiene que ver con esto, circulando en todos nuestros teléfonos celulares. Si no, fíjense lo que decía, para mí una protagonista estelar de este capítulo, vienen por el litio, llegó el día. Estamos hablando de la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, del Departamento de Defensa, lo que se llama popularmente como el Pentágono, Laura Richardson. Lo dice con una claridad meridiana. Escuchalo. Con la jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson. Un tuit de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace casi un año recibió en mi despacho del Senado de la Nación a la generala Laura Richardson. De Cristina Kirchner, que posteó una nueva reunión, en este caso con Laura Richardson, de la que también participó Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos necesita una estrategia especial y seguir pendiente de esos países. Just yesterday, I had a Zoom call with the ambassador, US ambassadors from Argentina and Chile to talk about the lithium, lithium triangle in Argentina, Bolivia and Chile. Laura Richardson. Llega a Argentina para reunirse con altos bandos militares del país, entre ellos el ministro de Defensa. El ministro Tayana, junto con la jefa del Comando Sur. We have to continue to stay engaged and concerned with this reason. La generala viene con un mensaje directo del presidente Biden. Cree que el presidente fue claro, Biden no, cuando le dijo a Alberto que no quiere a China y a Rusia en el continente, ni con venta de armas. Have Russian equipment in them and we're working to replace that Russian equipment with United States equipment. If those countries want to donate it to Ukraine or the cause that's happening and be able to replace that with US equipment. Ni con puertos, ni con dragado, con nada que sea estratégico. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security. And we need to step up our game. Este es el programa especial que estamos preparando. Vienen por el litio. El día ya llegó. Hablando a propósito de la importancia del litio, vamos a escuchar a un doctor en química. Es una entrevista muy interesante que salió en un medio argentino. Un medio en La Nación Más. Una muy buena entrevista a propósito del potencial que tiene el litio para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Es el mineral que muchos definen como el oro blanco y que ocupa estratégicamente quizás el mismo lugar que ocupó a principios del siglo pasado el petróleo. Vamos a escuchar a Ernesto Calvo. Presten mucha, pero mucha atención a lo que habla a propósito del litio. Litio. El tercero de la puna argentina. ¿Por qué? Porque es el metal que más optimiza el proceso de carga y descarga de una batería. Imagínense un auto, un Tesla. Tiene aproximadamente 200 kilos la batería. Y ahí hay unos 6 kilos de litio metálico. Si yo usara una batería de plomo ácido como la que tengo en mi auto para el arranque o para las luces, sería llevar al elefante. O sea, tendría que gastar toda la energía para mover la batería. Entonces, el litio lo que posibilita es tener una batería de muy bajo peso y mucha energía. Muchas de las cosas que haces durante el día dependen de que tengas batería. Mandar un mensaje por WhatsApp, mirar una película en la cama, sacarte una selfie o mirar este video. En gran medida todo esto es posible gracias al litio. En un celular usted tiene menos de un gramo de litio. En un Tesla usted tiene 6 kilos. O sea que más o menos un auto eléctrico equivale a 17.000 celulares. Eso es lo que va a ver, lo que se va a reflejar en la demanda de litio, en la explotación del litio. Muy interesante acerca de la potencialidad. 6 kilos, un auto movido por electricidad. El modelo más popular en el mundo es el Tesla. Y un gramo de litio tiene un teléfono celular. Vamos ahora a propósito de la importancia geopolítica. ¿Por qué tanto Estados Unidos está apuntando a lo que se llama el triángulo del litio? Vamos a poner un mapa donde vemos exactamente dónde está, no hay de alguna manera una conformidad con respecto al porcentaje, pero el 50%, 60% de la reserva mundial de litio está en una región que se llama el triángulo del litio, que es la Argentina, que es Chile y que es Bolivia. Y a propósito de Bolivia, ahí tenemos la zona muy clara. Ese es el triángulo del litio. Ahí está lo que dice cómo es el Medio Oriente o la Arabia Saudita del litio. Por eso están apuntando. Y además lo dicen explícitamente. Ya no es como decía antes que se ocultaba a través de papers secretos, analistas de geopolítica conspiranoicos. Lo dicen con absoluta claridad. Y hay un episodio a propósito de este tema de inestabilidad política en la región, que es el golpe de Estado en contra de Evo Morales y del gobierno de Álvaro García Linera. Hasta el propio Los Más dijo, estoy capaz de impulsar golpes de Estado en cualquier lugar de la región para proveerme de litio. Vamos al episodio ese. A propósito de Evo Morales, en Los Más. El dueño de la industria de carros eléctricos llamado Tesla. ¿Qué dice? Dueño de la empresa de autos eléctricos confiesa haber participado en el golpe. Una conversación. La red social Twitter. El dueño de la empresa de autos eléctricos Tesla de Estados Unidos, el UMUS, se delató. Dijo haber participado en el golpe de Estado en Bolivia, noviembre de 2019, con el objetivo de apropiarse del litio. Le preguntan, ¿saben qué no era lo mejor para la gente? El gobierno de los Estados Unidos, organizando un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, para obtener el litio de allí. La respuesta. Nosotros vamos a realizar golpes donde queramos. Lidien con eso. Atrevido, prepotente, va a ser golpe. Todo por los discursos naturales. Aquí todo por el litio. Esto es lo que ya pasó, el gran trabajo que hizo nuestra producción. Buenos días, Valentina. Más adelante estaremos hablando sobre... Vamos a estar hablando sobre la regulación del litio que tenemos aquí en Argentina. Lo vamos a comparar con otros países. Vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de Bolivia. Vamos a hablar de la oferta que brinda este triángulo del litio al comercio exterior. Pero también vamos a hablar de la demanda. Así que vamos a estar recorriendo esos temas. Muy bien. Profesor, ¿de qué estaremos hablando? Estaremos hablando de la historia de esto, del extractivismo, de cómo vienen potencias extranjeras y nos sacan los recursos naturales. Y al mismo tiempo de la contradicción eterna que tiene la Argentina entre ser un modelo agroexportador o un modelo industrial. Sumamos al equipo a nuestro compañero amigo, vicepresidente de la Argentina entre el año 2011 y 2015, Amado Boudou. Amado querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. ¿De qué estaremos hablando en un ratito? Del impacto institucional que tiene toda esta cuestión del litio, una vez más en el extractivismo y los diseños políticos de la región, pero sobre todo de Argentina. Bien. Vamos a saludarlo a Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Vamos a conversar con él. Tenemos varias preguntas para hacerle. Bolivia es uno de los países de la región que más desarrollado tiene la industria del litio y más desarrollado tiene además la idea de un proyecto nacional, la idea de tener toda la cadena de valor de producción del litio y no solamente la exportación de la materia prima, del mineral, para que se elabore y se dé su valor agregado en otros lugares del mundo. Querido Álvaro, muy buenos días aquí en Buenos Aires, Argentina. Estamos aquí con Amado y con el resto del equipo. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Muy buenas tardes. Un saludo a Amado, un saludo a Valentina y al profesor. Muchas gracias, querido Álvaro. Bueno, ¿cuál es la importancia geostratégica hoy del litio y qué interpretación estás haciendo de la visita que hizo, que está haciendo por estas horas en la región, la generala del Comando Sur, Laura Richardson? Mira, Daniel, el mundo tiene aproximadamente mil millones de autos. Y de esos mil millones de autos, solamente entre el 3 y el 4% de esos autos han sido reconvertidos o tienen un tipo de movimiento en base a energía y el uso de baterías de litio. Quiere decir que tienes más de 990 millones de autos que con el tiempo tienen que pasar a sustituir combustibles fósiles y usar energía eléctrica, que es depositada en baterías de litio. Estás hablando de un negocio gigantesco para los siguientes años. Europa y Estados Unidos han planteado que para el 2050, 2050, es decir, de aquí a 25, 27 años, tienen que sustituir todo su parque automotor de combustibles fósiles hacia energía eléctrica. Eso va a significar un incremento asombroso del consumo de litio en el mundo. Y tanto Europa como Estados Unidos han establecido planes de transición energética. Estados Unidos ha aprobado una ley de transición energética y está disponiendo para los siguientes 10 años de cerca de 300 mil millones de dólares para fomentar consumo de energía eléctrica y premiar al ciudadano norteamericano que compre autos con energía eléctrica. Entonces, se entiende esta mirada geopolítica que está tomando Estados Unidos y Europa respecto al litio. Su agencia, la Agencia Internacional de Energía, ha establecido que el consumo de litio se va a incrementar en 1100% en los siguientes 20 años. 1100%. Es decir, vas a tener toda una matriz energética, vas a tener toda una matriz de seguridad y de competencia geopolítica en el mundo en torno al litio. Y ese litio está depositado fundamentalmente en el triángulo de litio que es Argentina, Bolivia y Chile. Un poco hay en Australia, otro poco hay en México, otro poco tiene China, pero lo central está en este triángulo. Y por eso, no solamente Estados Unidos, sino también Europa han puesto las largas vistas y el telescopio para centrar sus intereses en Argentina, Bolivia y Chile. La cosa es que vamos a ser nosotros para no ser aplastados, triturados en esta maquinaria geopolítica y en esta maquinaria económica de una nueva economía centrada en energía eléctrica y baterías de litio. Chicos, Valentina, Amado, una pregunta para Álvaro. Sí, simplemente coincidí con el análisis que hace Álvaro. Lo único, yo para adentrarme ya en el tema institucional, ¿no? Cómo la general habló de seguridad nacional. Y, claro, hablaba de la seguridad nacional desde el punto de vista de Estados Unidos. Y esto incluía dos ejes. Primero, que lo económico entra en la seguridad nacional desde el punto de vista de Estados Unidos. Segundo, que para defender su seguridad nacional están dispuestos a correr los límites de su frontera tan lejos como hasta Argentina en esa disputa. Entonces, yo me gustaría que repensemos el concepto de seguridad nacional de la Argentina, no de Estados Unidos. Y ver qué debe hacer Argentina desde el punto de vista institucional. ¿Dónde está su frontera? Para mí, de mínima, está en el Mercosur, Mercosur más Bolivia. Y lo otro es la cuestión de los recursos económicos estratégicos, los bienes naturales. Y si este discurso que está permeando de la Generala en nuestros sistemas políticos, no estamos llevando adelante una lumpen dirigencia. Una dirigencia que está más... conteste a los intereses del imperio que los intereses del propio país. Bueno, no fue solamente, Álvaro, te cuento, que no fue solamente Laura Richardson quien visitó la Argentina en la última semana. Luego de la visita del presidente Fernández, en la audiencia privada que tuvo con Joe Biden, se fueron sucediendo diferentes visitas. Por ejemplo, estuvo Wendy Sherman, que es la número 2 del Departamento de Estado, que visitó la Argentina, y dejó además una frase un poco temeraria en un país donde los ingresos están muy bajos, está creciendo la pobreza. La del dolor. La del dolor, dijo, ahí lo vamos a poder ver, señaló que el futuro de la Argentina sería promisorio si aceptábamos el dolor de las medidas que había que adoptar en el corto plazo. Esto lo dijo la número 2 del Departamento de Estado. Fue una de las visitas. Otra de las visitas que recibió también la Argentina en estos días, fueron tres visitas en espacio de una semana, vindo Wendy Sherman, también visitó la Argentina Christopher Hanson, que es el presidente de la Comisión Regular que hizo saber, dejó trascender, que Washington veía con sumo desagrado la posibilidad de que la Argentina se alíe con China con respecto a la construcción de una central nuclear, más precisamente la Atucha 3. O sea, son niveles de intromisión muy altos que tienen los Estados Unidos sobre la Argentina. Y en particular sobre el litio, ¿qué rol ocupó el litio en el golpe de Estado que sufriste vos, Álvaro, y que sufrió Evo Morales años atrás, en el año 19? Bueno, como ya lo denunció el presidente Evo, estaba claro de que hubo toda una serie de movidas geopolíticas de fuerzas europeas, especialmente Inglaterra, de la diplomacia inglesa y de la diplomacia norteamericana que avalaron y dieron con mucha simpatía este golpe de Estado porque dijeron, bueno, vamos a agarrarnos de un solo bocado al litio. Y comentando lo que han dicho estas personalidades norteamericanas, no se trata de que América Latina, en este caso Argentina, Bolivia y Chile, no hagan ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos, llegado el caso. No se trata de que encerremos el litio y lo dejemos enterrado, no se trata de eso, sino si la relación con ellos va a ser la de vasallos, que es lo que ellos quieren. O la de socios. O va a ser la de socios. Y yo creo que América Latina debería apuntalar a una lógica de sociedad múltiple, plural, y no de vasallaje. Porque mira, ¿qué hacen los norteamericanos? Mientras China viene e invierte y abre líneas de crédito de 5 mil o de 10 mil millones de dólares, los norteamericanos juntan a todos los presidentes de América Latina en Washington y ofrecen 24 millones de dólares para impedir la migración. Es hacerse la burla. Es decir, esos tipos piensan que somos unos retrasados mentales y no puede ser que los traten así. ¿Cómo vas a comparar líneas de crédito de 10 mil o 20 mil millones de dólares con 24 millones? Entonces, tenemos que rechazar relaciones de batallaje y hay que apuntalar relaciones de beneficio para nosotros. Si sobre ese beneficio para América Latina, China ofrece más o Europa ofrece más o Estados Unidos, perfecto. Pero es a partir de las decisiones y una estrategia soberana, integral, en toda la cadena de la producción de litio, que la que tenemos que saber negociar con los norteamericanos. Hay que plantear ese lenguaje. No basta rechazar esa intromisión, hay que hacerlo con dureza, pero hay que ir luego a qué es lo que necesitamos. América Latina tiene, y cada país, ojalá América Latina en conjunto, pero mínimamente de cada país, usar el litio como un recurso de seguridad nacional, de industrialización nacional y de bienestar nacional y no basta con apuntar a producir carbonato de litio o litio metálico o otro derivado de litio. Álvaro, Tenemos que nosotros... Perdón. Yo quería preguntar una cuestión que esto mencionabas, ¿no? Sobre la estrategia soberana en la política sobre el control y la producción de litio, ¿no? El rol de las empresas públicas en el desarrollo de proyectos en la cadena de valor de litio, ¿no? Y el caso de Bolivia con los yacimientos, que fue un proyecto que se estableció en el año 2017. Bueno, también consultarte por ese lugar que ocupan las empresas públicas o que deberían ocupar. Sí. Es importante que la empresa pública esté en toda la cadena, especialmente en las primarias, porque al lado del litio, Valentina, vienen también otros minerales. Junto con el litio hay otros minerales asociados, porque el litio en América Latina se ha acumulado como deslave de las cordilleras, que han ido asentándose en lugares como huecos. Y ahí ha ido no solo el litio, ahí también ha ido el oro, ha ido el indio, hay otros minerales asociados al litio que deberían estar bajo control del Estado. Cuando eso tú lo entregas a un privado, el privado en el mejor de los casos te va a pagar alguna renta por el litio, pero se va a devorar sin pagarte nada los otros minerales preciosos que vienen asociados al litio o con el litio en América Latina. En segundo lugar, por eso la importancia de una empresa estatal, en segundo lugar, cuando uno se fija en la cadena del litio que va desde la salmuera hasta el auto con batería litio, la mayor ganancia no está en el inicio de la cadena, no está en el valor del litio, la mayor ganancia está en el valor del automóvil. Entonces, no es correcto decir, bueno, el Estado o el privado argentino que se dedique a sacar litio, carbonato de litio, litio metálico y los grandes monstruos Chrysler, Ford, Mercedes o de las empresas chinas que industrialicen, hagan cátodo, hagan baterías y venden autos. Esa también sería una relación colonial. Entonces, ¿la idea qué es? Cada Estado propietario del litio ser socio accionista de toda la mega empresa que va desde el litio hasta el auto. Entonces, estás hablando ya de cosas más grandes. ¿Para qué? Para que cuando se venda en China o se venda en Estados Unidos, no hay problema que se venda en Estados Unidos o en Francia, un auto con litio argentino o con litio boliviano, por cada auto que se venda, el Estado argentino o boliviano reciba su parte, su ganancia. Por cada cátodo que se produzca en México o en España, Argentina o Bolivia o Chile reciba su parte y por cada kilo que produzcamos de litio, por supuesto, en las almueras acá en nuestro altiplano, también recibamos nuestra parte. Estamos hablando con Álvaro García Linera, ¿hay que contemplar a la posibilidad del litio como un instrumento de inestabilidad política en la región, una hipótesis de inestabilidad política en la región? ¿El antecedente Bolivia va en ese sentido? ¿Las palabras de Laura Richardson también? Por supuesto, porque mira, en el caso de Bolivia, Daniel, nosotros hicimos un acuerdo antes del golpe de Estado con una empresa alemana, pero también hicimos acuerdo con una empresa china. En este sentido, de nosotros ser socios de toda la cadena y el golpe de Estado lo que hizo es romper esos acuerdos con China y también colateralmente se rompió el acuerdo con Alemania, pero ante todo se rompió el acuerdo con China. ¿Por qué? Porque prefieren un gobierno sumiso, que diga está bien extranjerito, yo te voy a vender mi litio, llévate la cantidad que quieras y allí multiplica por 20 o 30 las ganancias vendiendo autos. Eso es lo que yo llamo la lumpen dirigencia de nuestros países, ¿no? Justamente. Linder, ustedes hicieron una experiencia de industrializar el litio, ¿cómo les fue con eso? A escala de laboratorio, profesor, es decir, comenzamos de cero con latitas sacando la salmuera del salar porque nos ofrecían los coreanos, nosotros sacamos el litio, procesamos y les entregamos una regalía. Dijimos, no, vamos nosotros a aprender desde lo básico y comenzamos a sacar en carpas y con latas la salmuera y a buscar el procesamiento y la manera de limpiar esas salmueras hasta llegar al litio. Y claro, después de haber sacado y haber hecho el método boliviano de sacar carbonato de litio, nos fuimos a elaborar cátodos y después de elaborar cátodos en laboratorio, nos hemos ido a elaborar baterías de litio en laboratorio, no a escala industrial y después hemos pasado a en laboratorio a fabricar un auto, pero es ahí cuando estábamos en esa cadena avanzando que vino el golpe de estado y detuvo todo este proceso y lo hizo regresar en la perspectiva de que Bolivia no industrialice nada y solamente venda materia prima. O sea, no alcanzaría, Álvaro, con hacer una OPEP de litio, sería insuficiente que los países productores de litio, que tienen el yacimiento de litio, crean una organización como para regular el precio. Ayudaría muchísimo, por supuesto, y no deberíamos rechazar esa opción que he visto que de parte de Chile están por lo suyo, en Argentina también, pero sin rechazar eso que nos colocaría en una mejor capacidad de negociación por el monopolio que tenemos de los mayores volúmenes de reserva, los precios de venta, sin embargo, más allá de la OPEP del litio, necesitamos los estados latinoamericanos ser socios de la venta de todos los autos en el mundo que usen baterías a litio. Me interesa Álvaro el tema ¿por qué razón en Chile se oponen a la creación de una OPEP y por qué en la Argentina también? Porque están primando intereses privados, Daniel, se han puesto a la cabeza yo creo los intereses privados de extraer litio y de tener la posición del vasallo, del vasallo que saca materia prima. desde el punto de vista incluso empresarial es una mirada chata y recortada porque un buen empresario diría oye, yo también quiero ser socio de la venta del auto, no me contento con ser socio con la venta de litio como materia prima. Entonces, le toca al estado asumir ese liderazgo de tener una mirada de gran negocio planetario. Esto que está describiendo Álvaro, lo podríamos poner en palabras bien sencillas, estamos al borde de reescribir las venas abiertas de América Latina una vez más y para llevarlo a un terreno que todas y todos conocemos de la vida diaria lo podríamos ver reflejado hasta en el fútbol. Nuestros países exportan los mejores jugadores de la tierra y compramos los campeonatos y pagamos derechos televisivos por ver esos campeonatos. Y eso aplica también para los africanos también, ¿no? Porque es la relación colonia-imperio y esa es la necesidad que tenemos de romper ese ciclo. Fíjate lo de Bolivia. La general habló de que la relación con China socava las democracias. Lo dijo explícitamente. Y resulta que la democracia socavada fue la boliviana y no fue exactamente por los chinos, ¿no? Esto no quiere decir que la relación con China resuelva todos los problemas de América Latina es mentira. Esa visión es infantil también. Pero sí es cierto que en un mundo más multipolar nosotros debemos juntar todas nuestras cartas y jugarlas desde nuestra seguridad nacional, no desde la seguridad nacional de Estados Unidos. Y en ese sentido tanto la OPEP del litio por ponerle un nombre como la posibilidad de nuestros países de participar de la cadena de valor es central. Es la voluntad política lo que está faltando a lo cual yo le asociaría una estructura de los sectores dominantes para no usar la palabra clases dominantes que hoy puede estar en disputa de los sectores dominantes de nuestras sociedades cuyos intereses están más vinculados a los intereses de los grandes centros industriales que a los del desarrollo del propio país. Si no es inexplicable que Argentina lleve 7 años sin una obra pública envergadura 7 años ¿esto por qué sucede? Porque sí no, esto sucede porque se han asociado los intereses de los sectores dominantes de la República Argentina a los sectores de aquellos países que pretenden mantenernos en un sistema donde nosotros proveemos bienes naturales y ellos nos envían bienes industrializados. Álvaro te agradecemos mucho el contacto con nosotros un abrazo muy grande veo ahí dos vicepresidentes tanto Álvaro García Linera como Amado de dos procesos históricos muy virtuosos de América Latina ¿estaría bueno? Es una idea que se me ocurre la tiro al aire podrían hacer un programa juntos podemos sumarlo a Pablo Iglesias un programa de los vicepresidentes ¿estaría de acuerdo Álvaro? Me gusta mucho esa idea va a ser un honor por supuesto Ah, me parece que salió una idea acá Ni te cuento Imaginate Amado Álvaro y Pablo Iglesias que es el conductor y el director de Canal Red Gracias querido Álvaro por tu tiempo como siempre Daniel una última palabra al tipo de describirme de todos mañana el presidente Boric anuncia la estrategia chilena sobre el litio a ver, veremos veremos en el fondo guardo una pequeña esperanza de una mirada más soberana y no colonizada y con lo que ha tomado ha decidido también ya México de el Estado va a intervenir en el ámbito de la extracción del litio creo que poco a poco y por vías medio raras se puede ir configurando una manera distinta primero de asociarnos que tenemos litio y segundo buscar los mejores ingresos y una mirada soberana y de seguridad nacional frente a esta explosión de la demanda de litio en el mundo ojalá ojalá que las cosas vayan cambiando y este sea el punto de partida para una América Latina más integrada y una América Latina industrializada y una América Latina que no dependa meramente de las materias primas sino que pueda acceder al excedente que genera toda esta industria tan compleja como es la automovilística y a los propios celulares un abrazo muy grande querido Álvaro fuerte abrazo un abrazo siempre Álvaro García Linera un lujo para mí es uno de los intelectuales más influyentes contemporáneos en la región y en el mundo Álvaro García Linera y haciendo un análisis muy a la altura de algo que insisto sobre el tema ya llegó ya no es una cuestión que circula en paper secretos ya no es una cuestión de revista especializada es el noticiero ya está a cielo abierto vas a la pugna y están sacando la disputa el famoso vamos a poner una reacción que elegí yo la elegí a último momento allá por el año 2001 2002 una Lilita Carrió cuando Lilita era la Lilita la despeinada la desprolija siempre lo indespeinado si, si, si la del crucifijo gigante la que venía a representar a los sectores progresistas la que venía de los márgenes no la Lilita Carrió voy a decir algo espero que no se ofenda a nadie más conchetizada como está ahora más representante de las elites esto decía Lilita en el año 2001 ¿se acuerda? mirá estoy hablando de algo que es la última fase de lo que puede venir vinieron por las industrias en los 70 para la desindustrialización vinieron por las empresas del estado en el 90 vienen por la tierra en el 2000 tierra y agua una visionaria claramente ahora el desarrollo que hacía Álvaro al principio donde hablaba de esa cantidad de autos de a millones que va a haber que ir modificando requieren electricidad para funcionar bueno esa electricidad ya fue privatizada o sea que es un escaloncito arriba de otro desposeyeron a nuestras sociedades en términos de lo que dice Derby Harvey de las empresas de energía o de servicios públicos en general y ahora se va a montar un nuevo negocio sobre ese negocio que ya está privatizado vamos a ir a los antecedentes históricos como hacemos siempre en nuestro programa la cadena de ADN en un minutito nada más con el profesor Vineski para entender un poquitito cómo llegamos acá y cuáles son las claves de la historia que es un poco la marca que tratamos de instalar con nuestro programa con Siempre Soy un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo aquí en Canal Red en España en toda América Latina pero vale un poco disparado a partir de la conversación para mí muy interesante que tuvimos con Álvaro García Linera el comportamiento que están teniendo otros países el caso México con Andrés Manuel López Obrador que tiene apenas digo apenas el 2% de la Reserva Mundial de Litio sin embargo tomó una decisión estratégica muy clara también está la propia Bolivia también está Chile qué es lo que está pasando en el resto del mundo bueno principalmente una de las cuestiones centrales cuando discutimos litio tiene que ver con los marcos regulatorios que vienen aplicando los distintos países sobre todo cuando nos centramos en el análisis de cómo fue construyéndose esa arquitectura regulatoria en el triángulo del litio Argentina Chile Bolivia también podemos sumar a México recientemente donde vemos que hay dos modelos en disputa principalmente en lo que tiene que ver con la regulación del litio tenemos un modelo más nacionalista que tiene que ver con la declaración del litio como un recurso estratégico para la nación el estado interviniendo las empresas públicas eso lo hizo AMLO exactamente bueno tenemos una reacción ahí cuando se publica el decreto se difunde el decreto de nacionalización del litio en México recientemente lo que estamos haciendo ahora nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros ni de que claridad la de AMLO Rusia ni de China ni de Estados Unidos acá hay una clave que vos el litio son de la nación son del pueblo de México de ustedes de todos los que viven en esta región de Sonora comunica muy bien hay una clave que vos desplegaste un poquito Amado porque acá no se trata de ir en contra de los Estados Unidos para abrazarse a China de ninguna manera o a Rusia o a ningún otro posible significa pensar las necesidades de Argentina desde la Argentina acá va una definición para mí fallida de nuestro presidente cuando dice en su discurso inaugural de las sesiones del Congreso este año Argentina tiene lo que el mundo necesita Argentina tiene lo que las argentinas y los argentinos necesitamos y eso seguramente será ocupando un lugar en el mundo y ese lugar en el mundo tiene que ser sin prejuicios tiene que ser con Estados Unidos con China con Europa sobre todo con el Mercosur sobre todo con nuestros países vecinos y también con África vale bueno y después tenemos el otro modelo que es ese modelo más liberal que tiene que ver con aquellos estados que promueven determinados marcos jurídicos o incentivos fiscales para que vengan capitales extranjeros y desarrollen proyectos extractivistas en la nación igual quiero ver cómo fue evolucionando el precio del litio acá es importante para tratar a ver si lo podemos poner a pleno por favor evolución del precio internacional del carbonato de litio fíjense lo que ha subido exactamente bueno y acá hay una cuestión central quizás no se ve tanto a ver pero en el año 2006 la tonelada estaba a 2.000 dólares y la tonelada llegó a estar en el año 22 ahora bajó un poco por encima de los 63.000 millones de dólares exactamente más cercano a los 70.000 más cercano a los 70.000 ahora está un poquito más abajo están 52.000 y pico y hay una cuestión central que es que el litio no es considerado un commodity es decir no tiene un precio en el mercado como el cobre o el petróleo o el trigo como el petróleo no es un mercado del todo transparente exactamente entonces ¿cómo se fijan estos precios? se fijan al momento en el cual los productores y los compradores de ese recurso se juntan y negocian un precio y acá es medio una empresa china con una empresa chilena por ejemplo se juntan y pactan y ahí es darwinismo de mercado digo sobrevive el más fuerte el que tiene más fuerza y se impone con mayor presencia en el mercado es el que determina el precio por eso también se toma mucho como referencia al precio de China que es un jugador importante en el mercado poneme de vuelta por favor el pleno es interesantísimo como explota a partir de la pandemia ¿no? ahí vemos la curva ¿no? explota empieza con una sobreoferta en los primeros años entonces vemos bastante planchado el precio cuando empieza a crecer la demanda principalmente a partir de 2018 y después de la pandemia se ve ahí la curva cómo crece más repentinamente tiene que ver con que empieza a jugar en el mercado la cuestión de las baterías de litio que hasta el momento no se había desarrollado concretamente y ahí empezamos a ver más proyectos más explotación y ahí hay un pico que se va un detalle un detalle que no es un mercado del todo transparente ese detalle que trae para mí Valentina es determinante o sea vos no hay un lugar donde vos podés decir cuál es la cotización hoy nos ponemos en internet podemos ver la cotización de cualquier materia prima el petróleo el cobre cualquiera en el mundo online ¿a cuánto está el litio hoy? bueno no es del todo transparente ahora esta transparencia trae un tema muy importante Valentina que es cómo se organizan estos mercados los mercados que hoy decimos que son transparentes son mercados que han sido trabajados para llegar a esa situación también desde el punto de vista de los centros internacionales porque vos fijate una cosa en una tonelada que exporta un país exportador de bienes naturales justamente le clavan que sea transparente el mercado de lo que exporta pero el de los fletes el de los seguros y el de las finanzas son mercados oligopólicos entonces ¿quién se apropia de la mayoría del valor de una tonelada exportado? porque para exportar hay que tener flete hay que tener seguros y hay que tener un sistema financiero lo que planteaba un poco Álvaro que la ganancia está en la venta de los autos no tanto en la materia prima te hacen entre comillas un mercado transparente el de lo que exportás para deprimirle el precio al máximo y te generan bienes que son servicios que son indispensables en mercados oligopólicos bueno pensemos por eso desapareció Elma para ponerle un nombre el caso de Argentina ¿qué se lleva a las provincias con la recaudación? aclaremos empresa de líneas marítimas del Estado la Marina Mercante la Marina Mercante llegamos a tener 4.000 barcos propios barcos propios ninguno y esto mencionaba sobre pensemos qué se lleva a las provincias por ejemplo en el caso argentino donde el esquema regulatorio se rige bajo tres puntos que es la constitución ese artículo 124 donde declara que los recursos son bienes propietarios de las provincias después tenemos el código minero y la ley de inversiones mineras bueno la ley de inversiones mineras dice que el 3% de la recaudación que serían las regalías va a las provincias imagínense de todo lo que se llevan de todo lo costoso que son esos proyectos que hoy se están haciendo sobre todo en Salta y en Jujuy digo las provincias solo se están llevando el 3% entonces también digo hay ganadores hay perdedores y claramente bajo este código de regulación no son las provincias eso es una cuestión que hay que dejar en claro ahora tenemos una reacción más que también los invito a ver que es muy interesante vamos a escuchar a nuestra querida Laura Richardson casi podemos decir falta hay una silla acá esperándola a la general Laura Richardson investment over 50 billion I think it might be even closer to 100 billion of Chinese investment in this region I think they're playing chess Russia is also prevalent in this region and I think they're playing checkers I think they're there to undermine the United States they're there to undermine democracies and they all mean business whether they're playing chess or checkers they're there to undermine democracy and quite honestly with all of the disinformation and the Russia today Espanol Sputnik Mundo over 30 million followers on Russia or on social media I mean this is very concerning we have a lot of important elections coming up or just happened and we have to continue to stay engaged and concerned with this region Hay que agradecerle a Laura la honestidad que tiene ¿no? Es un mérito Se vienen las elecciones Estamos hablando un poquito ¿Cuál es la distribución de litio en la región? Tenemos una placa un gráfico de torta que nos muestra cómo es la distribución de los recursos de litio Presten atención a esto Esto es determinante Tenemos Chile Argentina y Bolivia que suman el 58% de los recursos a nivel mundial ¿no? Por eso hablamos del triángulo del litio Estamos hablando de la oferta que tienen estos países y los cambios también ¿no? Que tienen Argentina se destaca por este marco regulatorio más liberal en el cual uno puede entrar puede tomar una concesión y puede explotar esos recursos hay una libre entrada y hay una libre salida para los capitales extranjeros Lo explicaba muy bien Fede Simonetti en un país de boludos si quieren podemos rescatar como modo de reacción Menos más que para Latinoamérica Gran show que tiene Fede Simonetti diciendo le puede regalar a un niño o una niña para fin de año o para navidad una concesión de litio que no hay ningún tipo de problema Podemos entrar podemos salir podemos explotar los recursos podemos generar un impacto ambiental muy grande podemos ir contra las comunidades originarias y no va a estar pasando nada nadie nos va a retar va a estar todo bien Ah lo tenemos ahí a Fede Simonetti a ver si lo podemos rescatar lo dice con una enorme gracia más Fede Nuestra legislación nacional no considera el litio como un recurso estratégico sino como un mineral ordinario más le podés por ejemplo regalar a un niñito en navidad una concesión de litio Exactamente muy bueno ahí Fede El que habló también es Mark Stanley la verdad hay que decirlo es pura simpatía el embajador es muy simpático es muy agradable ¿no? Sí Una persona muy amable muy linda lo que propone mira A ver What I think Argentina could benefit from in my opinion might be more infrastructure projects that maybe we and some other countries can help and the infrastructure would help ramp up the production of the oil and gas and the lithium and the agriculture and so if we can help you help others that's the kind of partnership that the United States wants to do create jobs help other people be an agent of change and positive change muy bien dicho así la verdad lo cuenta tan lindo que te convence la verdad que me convenció habría que ver cuáles son los otros países el dice Estados Unidos y otros países parece que en esa lista China no está claramente y es muy interesante también ver una cuestión que tiene que ver con la demanda la presencia tenemos un gráfico ahí para mostrar sobre las exportaciones argentinas de litio como fueron creciendo en estos últimos años a partir de 2015 vean el último año 2022 es el dato de la acumulación anual de exportaciones de litio que tuvo nuestro país crecieron un 230% en relación al 2021 bueno eso también tiene que ver todavía se mantienen bajas con respecto al resto de las exportaciones de materias primas de la Argentina pero hay un potencial enorme hay un potencial muy grande y hay una cuestión también que nos plantea el siguiente gráfico que tiene que ver con el destino de las exportaciones bueno ¿a dónde va el litio argentino efectivamente? veamos cómo se reparte esta participación de los países bueno Japón con un 44% China también con un 23% Estados Unidos también con un 18% bueno aquí van nuestros recursos digo estos son los países que hoy en día están jugando con nuestro subsuelo ¿no? y es muy interesante esto porque tiene que ver con bueno quiénes son los dueños al final del día de este recurso y quiénes se los llevan hay una cuestión que la Argentina tiene un mérito o tiene una ventaja a Amado Vale el profe y a los a la audiencia que está viendo es que tiene la ventaja de tener una industria automotriz articulado con el insumo del litio que ni Bolivia tiene por ahora ni Chile tiene por ahora que no tiene ni una industria automotriz la Argentina sí tiene una industria automotriz ahora la vamos a desarrollar que tiene más de 100 años ¿no? la Argentina fue el primer país la primera planta de Ford fuera de Estados Unidos la primera planta de Ford Ford que creó ni más ni menos el modo de producción del Fordismo la producción en serie fuera de los Estados Unidos fue en la Argentina ni más ni menos o sea tiene empresas radicadas de hace más de 100 años pero como contaba Valen que me parece muy valiosa la información que trajo Valen de alguna manera es el país que tiene menos regulación o sea tiene la ventaja comparativa frente al resto de los países pero por otro lado tiene la menor regulación profe así es recién lo escuchábamos a Macri diciendo ¿qué país regula las exportaciones? bueno todos todos los países lo regulan pero en la historia de Latinoamérica hay una marca que es prácticamente un símbolo que es Potosí la mencionó Álvaro conversando con nosotros la mencionó no hay que replicar la misma mecánica desde 1530 por eso hablaba de las venas abiertas cuarta versión ya sería claro porque si ustedes tienen en cuenta Potosí justamente el cerro rico de Potosí la extracción de plata que se hizo de ahí una investigación reciente dijo que fueron 60.000 toneladas de plata pura 60.000 toneladas de plata pura lo que equivaldría este es el símbolo del extractivismo en América Latina tan popularizado en el libro las venas abiertas pero la contracara de todo esto es que en riqueza serían cerca de 100.000 millones de dólares actuales se hizo ese cálculo en la Academia Argentina ahora si uno va allá no quedó nada porque ese es el modelo una enorme capacidad de exportación pero cuando se agota el recurso financiando la era de oro del imperio español si lo que quedó son las tumbas de quienes hacían la extracción eso es lo que exacto en una zona que fue super rica en un momento pero no quedó nada una vez que dejó de explotarse la plata lo mismo podríamos decir por ejemplo con todo en América Latina lo que fue el café lo que fue la explotación y la explotación de la banana por eso en otros países le decían países bananeros porque justamente la explotación de banana y café fue monumental invadimos Europa y el mundo con estos productos ahora en esta zona no quedó nada no quedó ninguna infraestructura de desarrollo nos vamos de vuelta a la gráfica que hizo Andrés Roque está hermosa además mirá que lindo una belleza exacto la historia del litio en realidad puede replicar lo que sucedió con el resto de las materias primas estamos hablando de la plata y minerales en Potosí el café en Colombia en el norte de Brasil exacto y eso está súper estudiado y además justamente muy bien explicado las venas abiertas de América Latina que tenemos una reacción en la cual nada más y nada menos que Hugo Chávez le regala las venas abiertas de América Latina a Obama mirémoslo a ver ahí lo tenemos un momento incómodo para Obama porque pensó que le venía con él está Hillary Hillary detrás un libro extraordinario que a mí me ayudó cuando era muy joven a entender mejor América Latina nuestra historia nuestra realidad las venas abiertas de América Latina imagínate es un monumento a nuestra realidad a nuestra identidad Eduardo Galeas no tú sabes uno piensa también en el caucho en Perú en todas las exactas en Amazonas el caucho claro ¿lo habrá leído Obama? no creo pero el azúcar bueno todas estas cosas tenían una cosa en común es llamativo que Vargas Llosa escribió mucho sobre esto Vargas Llosa cuando era de izquierda hay que disentir entre Vargas Llosa el último libro hace poco la guerra del fin del mundo la guerra del fin del mundo sobre un levantamiento en el norte de Brasil hay que discernir entre el Vargas Llosa que escribe el Vargas Llosa que piensa sus ideas porque parecieran dos personas sí, sí bueno ahora es un neoliberal agresivo pero en este terreno la Argentina que fue un modelo agroexportador durante muchísimo tiempo que llegó a estar quinto en la economía mundial pero de una distribución pésima lo que tiene es que después cuando se agotó ese modelo en 1930 hubo una disputa permanente entre somos agroexportadores o nos vamos a industrializar tal vez el presidente que le puso nombre a esto Arturo Frondizi le puso desarrollismo tratando de llevar la Argentina hacia un modo de producción industrial miren como lo presentaba él lo que era para él una nación una nación es un taller donde el trabajo no puede detenerse jamás porque los bienes espirituales y materiales de que todos disfrutan dependen de la labor de todos un taller pero nunca lo terminamos de ser porque en realidad lo que no pudimos interrumpir es esta manera esta pelea entre ciertas clases de dirigentes que quieren que seamos exportadores y sectores populares que van por la industrialización la Argentina como decíamos recién fue pionera en la industria automotriz solamente 10 años después de que Ford inventara el Ford T ya estaba en la Argentina veamos como como se presenta Ford en la Argentina en sus inicios digamos luego la Argentina produce autos fabrica autos antes que Japón y antes que Corea del Sur que hoy son dos potencias en términos automotriz 1913 1913 ya teníamos una industria automotriz y llegaron a venir las mejores ya no salió el argentino agrandado bueno lo que pasa sobra a la altura del programa muchos aspectos arrancamos en punta y después nos quedamos pero veamos eso a ver Ford en la Argentina el montaje del modelo T y para abaratar costos la filial argentina incorporó algunos proveedores locales alrededor del 20% de los elementos que constituían el Forte Nacional eran argentinos capotas vidrios planos elásticos radiadores así fueron los primeros pasos de Ford en la Argentina una empresa que festeja 100 años de presencia ininterrumpida en nuestro país chan chan terminó el informe tenía tenía un porcentaje de integración alto además 20% no está mal hay que ver en qué momento se superó en el tiempo después hoy hay autos que tienen mal alrededor de 40 es el tope en 2013 vino el presidente de Ford un nieto de Ford a la Argentina a conmemorar esa fecha bien bueno y después vinieron las principales empresas automotrices del mundo y sin embargo con todo este tipo de tradición todos los intentos de un desarrollo autónomo de la industria automotriz argentina fracasaron porque los hubo hubo en la época del peronismo intentos de un auto argentino qué cosa ha ocurrido permanentemente cómo nació la industria en la Argentina bueno cuando se cortaron las exportaciones por un problema en la crisis mundial vino el modelo de sustitución de exportaciones que acá está explicado en 30 segundos 30 segundos la crisis la crisis del sistema capitalista que estalló en 1929 alteró la división internacional del trabajo entre el centro y la periferia los países europeos suspendieron las importaciones de productos primarios provenientes de la periferia en consecuencia las exportaciones argentinas cayeron y faltaron divisas para afrontar la importación de productos industriales frente a esta situación la sociedad rural argentina y la unión industrial de argentina consideraron conveniente desarrollar la actividad industrial para sustituir algunas importaciones los grandes capitalistas agrarios impulsaron el crecimiento industrial además de controlar los circuitos de comercialización y finanzas ¿y qué pasó con eso? ¿qué pasó con eso? Inglaterra le dijo si ustedes van a sustituir importaciones nosotros no les compramos más ni vaquita ni trigo y ahí se cortó se cortó el periodo de sustitución de importaciones la Argentina siguió atada a su modelo agroexportador la dictadura militar de 76 profundizó ese modelo y en lo que tiene que ver con los recursos naturales o con nuestra naturaleza la reforma constitucional del 94 dejó un poco desarmada la posibilidad de que como nación podamos negociar frente a las potencias porque dejó esa negociación librado a cada provincia recordemos ese momento de la reforma constitucional sigamos adelante estamos transformando a la Argentina y la nueva sociedad que ya vislumbramos necesita contar con estructuras con leyes modernas que la son a seis años del siglo XXI dejémosle a las generaciones que vienen un país estable y con las herramientas necesarias para enfrentar con éxito el futuro además está a decir por ahí alguno no lo sabe este es el expresidente Carlos Saul Menem que hizo toda la reforma en realidad para poder ser reelegido hay muchos actores predominantes de la política actual que fueron parte de ese plan fueron no fueron la convención constituyente seamos buenos entre nosotros por supuesto pareciera ser que la constitución la sancionó solamente menos no la unión cívica radical y Raúl Alcon sin participar y mucho más que no más de todo no nos vamos a acordar no nos vamos a acordar de todo a veces la mala memoria es conveniente es un acto de justicia exactamente pero la consecuencia más directa que podemos ver tiene que ver con el litio y la provincia de Jujuy el departamento de Jujuy para que entiendan todos en la República Argentina hay tres provincias que tienen litio Jujuy, Catamarca y Salta básicamente de la Argentina hoy porque en la Rioja el gobernador está trabajando fuertemente en ese tema de descubrir son todas provincias esto es importante para aquellas personas explorar es la palabra claro son provincias de alguna manera que están en el norte argentino que son provincias que no son de las más ricas que no tienen industria o no tienen gran capacidad industrial no tienen gran capacidad de producción de alimentos de cereales o oleaginosas son provincias podemos decir por su producto brujo tienen el índice de pobreza más alto exactamente ya no lo quería decir así pero son las provincias pobres son las provincias pobres y vienen con esta promesa de que con el litio nos salvamos el derrame el derrame el litio nos salvamos pero fíjense anunció el gobernador de Jujuy que solamente el 5% de todo el litio que se extraiga iba a ser destinado a industrializarlo en la Argentina y así con esta publicidad que vamos a ver ahora que me da un poco de vergüenza que lo dice como un mérito además lo dice como un mérito mirá lo bueno que tengo para anunciarles el 5% es decir el modelo extractivista antiguo colonial pero peronista y tan colonial que miren en qué idioma se hace esta publicidad tenemos el litio que el mundo necesita y lo que se necesita para ser un gran país yo pensé que iba en lengua originaria cuando dijiste así yo dije viene en lengua originaria está vendiendo a sus productos al mundo claro nos está vendiendo digamos nos está vendiendo a la tierra Gerardo Morales que es precandidato presidente de la coalición opositora de la Unión Cívica Radical le explicamos a la audiencia que quizás no lo conoce que es un gobernador digamos de la provincia de Jujuy promociona además la idea de que vienen los inversores a la Argentina y no pagan impuestos yo quería ir sobre este tema Daniel lo promociona como una virtud yo quería ir sobre este tema cuando hablaba de lo institucional al principio hay en desarrollo una nueva matriz en la Argentina que sería más o menos la siguiente tenemos lo que el mundo necesita lo dijo el presidente de la nación lo acabamos de ver al gobernador más o menos coinciden lo mismo lo mismo dijeron tenemos lo que el mundo necesita ahora para poder poner eso en el mercado rápidamente antes que baje el precio necesitamos inversiones extranjeras para que haya inversiones extranjeras hay que darle certeza al capital hay que darle seguridad al capital cosa que si escucha Adam Smith creo que se cerraría en su libro y se tiraría a dormir el resto de la eternidad y dado que necesitamos darle certeza al capital tenemos que tener leyes especiales para estos territorios entonces se está generando ya hubo una primera generación de esto que fue los tratados de defensa de las inversiones extranjeras que circularon en los 90 en nuestros países bueno esta es una segunda generación que es más violenta porque es generar regiones dentro de un país donde hay certezas a ciertos capitales internacionales ya esto de por sí sería un disparate en una nación agregale que en Argentina hay fuerzas políticas que pretenden que el ejército participe en esas zonas con diversas excusas en la zona del puerto donde salen más recursos agrícolas de la Argentina el tema es el narcotráfico en la Patagonia Argentina el tema son los pueblos una guerra contra los pueblos originarios propiciada una guerra fantasma propiciada del propio Estado Argentino y con intereses diversos dando vuelta alrededor hay varias excusas para militarizar zonas exactamente sabemos lo que ha pasado Rosario narcotráfico con la soja Neuquén con los mapuches vaca muerta exactamente y eventualmente buscar alguna hipótesis de conflicto en el norte con el litio y yo creo que todo este cuento digamos que suena muy de sentido común del neoliberalismo se vende fácil tiene por objetivo final que Argentina se divida en tres la república del litio la república de la soja y la república de los hidrocarburos esto en una versión dura de separarlo o en una versión soft que es con distintas legislaciones hoy puede ser una mirada conspiranoica pero dentro de 20 30 años quizás estemos ante un escenario de esas características tendríamos que incluir en la conspiración al gobernador de Mendoza radical que hace poco tiempo decía que Mendoza tendría que salir de la Argentina o sea que es una idea que va permeando en esta lumpen dirigencia de la Argentina bueno eso se acompañó con la declaración en Mendoza de que los mapuches son un pueblo originario no argentino y por último para cerrar por último podríamos decir que así como un rey francés dijo París bien vale una misa el embajador norteamericano Mark Stanley dijo el litio bien vale bailar un carnavalito lo podemos ver pero por supuesto hubo invitados especiales para lo que fue el desentierro el carnaval Horacio Rodríguez Larreta y Mark Stanley primero Jujuy es una provincia muy diversa estamos con el carnaval y la participación del embajador de Estados Unidos para nosotros es un gusto recibirlos y que disfruten y que compartan la energía del pueblo Jujuy y el sticker para Jujuy justo aquí para el Stanley Thermos Jujuy tiene el centro de atención necesito verlo de vuelta necesito verlo de vuelta Jujuy bien vale un termo pensé que iba a decir me apareció hay un detalle que ustedes pasaron por harto que yo no voy a soldallar vamos a verlo de vuelta por favor ponedlo en pleno Rodríguez Larreta y Mark Stanley dije al gobernador Morales voy a ir al próximo carnaval en Jujuy primero Jujuy paremos acá por Jujuy a ver quiénes están ahí Horacio quiénes están ahí a ver está en el medio está en el medio está el gobernador no sé por qué los tapan los gorritos bueno en el medio está el gobernador Jerry Morales Gerardo Morales al lado no se hicieron cuenta nadie se animó a tirarle nada que tiene su rostro limpio quién está Mark Stanley ahí estuvo el buen tino de no acercarle y con un pomo y tirarle nada por cierto que es Mark Stanley y después casi que no lo reconocen mi amigo Horacio me parece que está Horacio ese que vino ese que vino a ver pongámoslo pleno el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires a ver ahí está ahí está hagámoslo correr una provincia muy diversa estamos con el carnaval y la participación del embajador de Estados Unidos para nosotros es un gusto recibirlos y que disfruten y que compartan la energía del pueblo jujeño y el carnaval y el carnaval justo aquí para el carnaval y el carnaval que tiene el centro de atención nos dice Mark muy interesante vamos a escuchar sobre el final tenemos ahí a quien fuera ministro de ciencia y tecnología y que es el que está tratando de alguna manera de hacer algún tipo de desarrollo nacional con respecto al tema del litio hay que decir que la única empresa de capitales nacionales estatales que está desarrollando es ITEC lo que se llama YPF Tecnología es una empresa creada en el año 2012 bajo el gobierno de Cristina Fernández vos eras el vicepresidente Amado y vamos a escucharlo a Salvares a ver hoy asistimos a una disputa abierta de los recursos naturales de América Latina porque está en boca de numerosos funcionarios que nos visitan y que se refieren a esos recursos como estratégicos para su país el caso del litio es un excelente ejemplo Evo Morales lo mencionaba como uno de los factores decisivos para el golpe de estado que tuvo que enfrentar en 2019 justamente por haber declarado ese recurso propiedad del estado multinacional de Bolivia tampoco me cabe duda que esta postura de defensa de los recursos naturales de soberanía ha sido y es parte de la persecución política que sufren los líderes latinoamericanos creo que es la política quien debe asumir la defensa de estos recursos naturales es la política la que debe asumir la soberanía tiene tienen nuestros países sobre esos recursos y ser capaz de transformarlos a través del conocimiento a través de la tecnología en bienes de mayor valor agregado para dar trabajo y para dar bienestar a nuestros ciudadanos bien interesante lo que decía salvareza bueno estamos terminando un programa muy bueno creo que un gran nivel con el diálogo que tuvimos con álvaro garcía linera con la presencia de vais aquí con nosotros con muy buenas reacciones y para cerrar siempre como un epílogo arrancamos con vos querido profe bueno tenemos una nueva oportunidad de no hacer lo que siempre hicimos que es regalar nuestros recursos y quedar empobrecidos la vamos a aprovechar o no bien vais no en el mismo sentido tenemos que evitar la tentación de hacer paraísos extractivos en nuestros países y tenemos que pensar la seguridad nacional desde el punto de vista de los recursos económicos y desde donde está nuestra frontera que sin duda no termina en Argentina sino que tiene que ser de mínima el Mercosur y preferentemente Sudamérica Valentina la discusión de si lo van a llevar unas pocas multinacionales o si va a generar efectivamente un desarrollo tecnológico económico y social y para terminar una cuestión central que tiene que ver con los condicionamientos del FMI y la relación con los recursos naturales digo vienen por la flexibilización impositiva vienen por la flexibilización laboral pero también vienen por la flexibilización ambiental y eso es un punto central bien a ver hay países que tienen recursos naturales por caso del petróleo que es determinante Nigeria tiene petróleo Noruega tiene petróleo Noruega utiliza la plusvalía que le genera el precio del petróleo para hacer un fondo para desarrollar por caso la educación y la investigación y el desarrollo como que las ganancias de YPF vayan a un fondo para financiar a la educación y el desarrollo de la investigación y Nigeria es un país que tiene niveles de desigualdad donde hay una oligarquía política y económica que se apropió de ese recurso natural ¿qué pasará con el litio? por lo pronto yo no veo a la elite política en la Argentina lo digo la elite no en términos económicos sino de las personas que toman decisiones a la altura del desafío que representa el litio en la Argentina arrancamos el programa diciendo el futuro ya llegó lo que inicialmente era una idea conspiranoica vienen por el agua vienen por el litio vienen por el petróleo algún día vamos a hablar del tema del agua porque la Argentina abajo tierra tiene dos de las reservas más importantes del mundo de agua potable de agua dulce estamos hablando del Puelche que tiene casi el tamaño de la provincia de Buenos Aires estamos hablando del Guaraní de la reserva Guaraní que está debajo de las cataratas en la zona de Brasil Paraguay la Argentina y un pedazo de Uruguay pero en aquel momento esas miradas conspiranoicas esas miradas de revistas de especialistas de geostrategia a los cuales no podía acceder bueno ahora es una realidad pero creo que representa para la Argentina una amenaza claramente como dijo Amado no sé si la clase dirigente la elite que toma decisiones estará a la altura del conflicto pero también como dijiste vos profe como dijo también Valentina representa una oportunidad a ver cuál es la oportunidad de los recursos naturales que tiene la Argentina por delante y en particular por el litio recordemos tres visitas en una semana del departamento de estado la número dos vino a decir lo que viene por delante para Argentina es dolor después vino el titular de la agencia de energía nuclear diciendo no desarrolla energía nuclear con los chinos pero no es que te dicen no haga la central nuclear con los chinos hazla conmigo no no la haga con los chinos o sea no tengas energía alternativa claramente o sea no te desarrolles y después Laura Richardson que en cualquier momento ya casi termina siendo como una residente argentina porque está viniendo con mucha regularidad que es ni más ni menos que la generala del comando sur no es que vienen del departamento de estado no mandan a los diplomáticos mandan a los militares consideran que el litio en la Argentina es una cuestión de estrategia de seguridad nacional no de la Argentina sino de ellos esto para entenderlo perdóname antes de que cierres no podemos olvidar que en las Islas Malvinas hay una base militar británica de la OTAN que son los aliados militares de los Estados Unidos en algún momento nos vamos a ocupar de Malvinas de la Antártida y demás querido profesor hasta la próxima hasta la próxima querido Baiz hasta la próxima hasta la próxima querida Valentina hasta la próxima bueno muchas gracias por acompañarnos primero muchísimo agradecimiento por acompañarnos y segundo como siempre decimos segundo Francia chau